Bueno amigos, saludos acá haciendo otro video más para el canal Hostelar y hoy vamos a hablar de la competencia de los peces vistas que estuvimos haciendo Hubieron 4 ganadores, 4 campeones, cada uno en su categoría pero también agradecerle a nuestro amigo José Luis, a nuestra amiga Wendy que estuvieron apoyándonos, estuvimos haciendo este concurso la verdad que fue un éxito, fue un éxito, hubieron bastantes peces que, bastantes personas que mandaron sus peces pero no cumplieron el requisito de poner un delito no costaba nada, eso era para comprobar que el pez lo tenía en sus manos pero, allí les voy a enseñar a los 4 participantes, los 4 campeones bueno, los participantes fueron un montón, un montón pero los 4 campeones, ahí los van a ver en este video también tenemos betas, tenemos bastantes hembras tenemos un montón de hembras, ya estuvimos sacando salvajes aquí tenemos una parejita de limagrinata, la vamos a estar reproduciendo vamos a esperar que se den el calor, que se den un poquito, un poquitito el calor tenemos varios betas, tenemos buena calidad de betas, ahorita van a ver aquí este es uno, ay no se ve, la hoja de almendra, la hoja de almendra es bien pero bien importante además cuando está frío, así como está ahorita acá, es bien importante la hoja de almendra como que le dé un poquito el calor, les ayuda, bueno les ayuda en todo la hoja de almendra es recomendada, tenerla en los precios, pero nada, ya no le estoy todo el tiempo, vámonos a ver a los campeones Hola, buenos días a todos, quiero hacer un agradecimiento a Francisco, a José Luis y a Wendy por dar la oportunidad de participar en este tipo de eventos yo lo que les comentaba ayer era que a mi me emociona mucho el hecho de meter un peso a la competencia me emociona mucho, yo a veces no hay premio económico de por medio casi siempre es puro reconocimiento, pero la emoción de estar esperando que debemos los ganadores o debemos los deseos, a mi me gusta mucho, entonces pues muchas gracias la verdad fue mucha emoción, aunque no hubiera ganado, pero al final de cuentas la emoción ahí está y es por lo que creo que todos estamos aquí, entonces pues este es mi ejemplar aquí está nada más que es temprano y no está haciendo flair, pero es ese que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí su amigo Iván desde los Emiratos Árabes Unidos solamente para agradecerle ahí a nuestro hermano Paco Paco del canal Lobster Lab que hace posible todo este tipo de todo este tipo de de concursos, de sorteos para la raza para apoyar a a los camaradas del acuarismo este muchísimas gracias Paco por siempre estar ahí para tus para tu gente, para tus seguidores y obviamente pues también muchísimas gracias a a Wendy Castañeda y a su a su chalán a su marido este José Luis José Luis Carmona Importaciones Carmona muchísimas gracias por apoyar a nuestro hermano este aquí andamos este aquí andamos al tiro ya se la saben todos atentos, suscríbanse al canal de Paco este compartan y también los que no están este siguiéndolo en TikTok vayan a seguirlo al TikTok por ahí va a haber más cositas cuídense, gracias buenas noches mi nombre es Karen les envío un saludo desde Guatemala agradezco bastante a José Luis, Wendy y Paco por haberme otorgado el primer lugar por el Betaco La Larga estoy bastante agradecida con cada uno de ustedes y a Paco por hacer posible estos concursos y que nos vamos a dar cuenta que entre todos los países tenemos el mismo amor por los peces y ver los hermosos ejemplares que cada uno tiene voy a mostrar mi ejemplar solo que está ahorita un poquito estresado porque ya es de madrugada aquí que tengan feliz noche buenos días un saludo aquí de la Ciudad de México muchas gracias Wendy José Luis Paco y ahora sí que felicitarle a todos los participantes y en especial a los que obtuvieron premios y pues aquí para mostrarles el ejemplar con que competí no sé si se alcance a ver mucho ahí y pues nada bien bien por decir que todos los participantes de muchas partes del mundo y que siga así el amor por los peces bueno amigos aquí les vamos a mostrar los ganadores de la competencia que estuvimos realizando de peces beta con nuestro amigo Enrique y nuestra amiga Wendy ellos son jueces calificados del IBC y ellos estuvieron calificando la mayoría de los peces beta y este fue el ganador de la línea de los salvajes salvajes y los híbridos este fue el campeón este pez era nuestro amigo Enrique desde México él ganó él se llevó el primer lugar el pez está chulísimo hubieron tres finalistas bueno fueron bastante finalistas pero al final se escogieron tres y entre los tres se hizo se hizo también otra selección y este fue el pez ganador este es el beta al que al que le estuvimos dando el primer lugar es un pez chulísimo tiene carácter tiene todo para competir y pues fácil se llevó se llevó el primer lugar en la categoría de los salvajes y los híbridos ahí está ese es el pez el dueño ya recibió su premio él ya ya se lo entregamos hace varios días pero ahí está este es el de la línea de los salvajes y los híbridos ahorita vamos a hacer una pausa y vamos a mostrarle los otros bueno amigo este es el siguiente pez este es el ganador en la línea de los halmón este es un beta chulísimo tiene carácter tiene las colas casi perfectas este es un campeón este es el pez ganador este fue el pez que se estuvo llevando el primer lugar en la categoría de los hm vea está chulísimo el pez tiene carácter tiene todo lo que buscábamos en esta competencia y pues ahí está ahí tenemos el pez ese pececito está pero hermoso este la dueña es nuestra amiga Karen desde la ciudad de Guatemala ella estuvo enviando el pez y estuvo mandando un video comprobando de que el pez está en su posesión y ahí está este es el ganador de los de los halmón este es el pez vea está chulísimo el pez así que ya llevamos dos llevamos el salvaje llevamos el el halmón ahorita vamos a poner el otro pez ganador bueno amigos aquí seguimos con los campeones este es nuestro tercer campeón este es el tercer pez ganador este es otro de los que quedaron en primer lugar este es un es un placard ahí está vea es un cooper está chulísimo este pez el carácter y todo lo que todo lo que buscábamos todo lo que buscábamos 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 nosotros andamos buscando ver calidad de peces no ver peces enfermos y vea el pez está pero un gran gran carácter este pez es de nuestro amigo de nuestro amigo Jorge Carlos Ibáñez él nos estuvo mandando este pez también es de México él fue uno de los primer lugar del tercer primer lugar que que estuvimos que estuvimos haciendo en el sorteo pero la calidad de este pez está buenísima la cola todo todo está perfecto vea tiene carácter tiene tiene todo aunque grabó el video un poco de lado pero la calidad del pez no se le puede quitar ahí está y el requisito ahí este requisito eso era todo para poder participar así que esta es la categoría de los placas halmón placas los cola corta estos fueron los que estuvieron participando este fue el número 3 este es el tercer campeón tercer número 1 así que vea la calidad super chulísimo ahí está está chulísimo pues este pez era de nuestro amigo Jorge Carlos Ibañez así que ahorita vamos a ver la última categoría vamos a ver la última categoría a ver qué es lo que nos muestran bueno amigos aquí está el primer lugar de las hembras esta fue la hembrita que se estuvo llevando el primer lugar esta fue la hembrita que estuvo enviando nuestro amigo Iván Fischer con esta hembra se llegó al primer lugar vea la hembra tiene carácter color está bien la pececita está bonita es una hembra salvaje y entró en la categoría de las hembras hubieron varios había unas que estaban un poquito cositas un poquito uniformes por eso pues nuestro juez se decidió por esta y está chulísimo así que esta fue la que se estuvo llevando así como le están haciendo ahorita de las hembras esa fue enviada por nuestro amigo Iván Fischer ahí está el bíblico arriba y con eso era era todo era todo el pez y el dedito arriba y con eso ya se podía ganar el premio así que esas fueron las cuatro categorías esos fueron los cuatro número unos esos fueron los cuatro campeones nada no me queda más que agradecerle a todos los que estuvieron enviando los peces todos los que concursaron gracias por estar atentos al canal saludos se les quiere muchísimo vamos a seguir haciendo esta dinámica ya los hicimos socios del IBC así que vamos a tener un poquito más de experiencia para poder calificar calidad de peces no me queda más que agradecerle a cada uno de los participantes como les repito y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video